A este té sabés que le falta leche y no encuentro a alguien que tenga leche, ¿vos no tenés para darme? ¡Youtuber! ¡Yo no conozco a él! ¡No, no, no! ¡Me estás jodiendo! ¡Yo sé quién es! ¡A ver quién no lo puede ser! ¡Yo sé quién es! ¡No, no me jodas! ¿En serio me reconociste? ¡No estoy astrolás, eh! ¡Fua! Amigo, altos dientes. ¡NANI! ¡Ven ahí, te felicito! Yo también, yo tengo una mandíbula hecha mierda, tendría que usar aparatos, pero no tengo la plata para hacer eso. Sale muy caro tener esos dientes. ¿Sabés? Si yo tuviera esos dientes comería la carne con más ganas, te digo. Pero bueno, duele, ¿no? Duele llevarlo, ¿no? ¡Jodido! Debe ser jodido cuando se te traba el tenedor, ¿no? O algo. Jodido para besar también, seguramente. Sí, sí, sí. Esta es la casa del terror, miren. No sé quién es usted, no sé qué es lo que quiere, pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho. Pero lo que sí tengo, es una serie de diferentes habilidades, que he adquirido durante una muy larga carrera, y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes. Yo los buscaré, los voy a encontrar, y los mataré. Buena suerte. Fua. ¿Quién carajo era ese chabón, boludo? No. ¿De dónde? Nosotros jugamos de Rosario. No como Rosario y nosotros. Ah, no, yo soy un chupapija porteño de Buenos Aires. Ah, de boca. Bien. ¿Todo bien? Y si, boludo. ¿Y si soy de boca peor? ¿De boca? No, de boca nada. Mi hermano está aquí cantando. Y sabe cantar Canservero. ¿Ah, sí? Y dice que tiene la misma voz que Canservero, pero yo no lo creo. Que se cante una. ¿Se sabe alguna de Canservero? Va a buscar la letra de Canservero. Dale, dale, dale. Un gusto. Lo está buscando. Antes de Canservero, hace la voz de Kiko. ¿Ah, sí? Hace la voz de Kiko también. Chabón. 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 ¿Te sale? Es igual, chabón. Qué increíble estas salas de chat, eh. Te encontrás con cada persona, pero es alucinante. Digamos, vos entrás acá y mira, te encontrás con cada personaje extraño y distinto. Me encanta este lugar, boludo. O sea, creo que me enamoraría de estas salas, boludo. Porque entrás acá y te encontrás con cualquier cosa. O sea, es buenísimo. O sea, es fantástico esto, amigo. Hello. Hi. ¿Cómo estás? Hey. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amigo, hay gente muy extraña en este lugar. Me da miedo. O sea, hay gente muy rara. Me he encontrado con pitos. Parece un catálogo de vergas. Acá hay mucha leche. ¿Por qué pasa eso acá? O sea, es una cosa increíble. No sé, pero... ¿Qué es con Samirrona? Ahí va a cantar Canservero. Dale, dé una, dé una. ¿Por qué pasa eso acá? Ok. ¿A convertirme esto? ¡Vamos! ¿Vamos? ¿En serio? la de Kiko te sale mejor igual, la de Kiko es igual dale Kiko y sale bien la de Kiko es igual mira chavo, no soy yo estoy en jamás mira mira ¿qué haces? ¿cuál es tu profesión? estoy gaming pero soy un estriper profesional danzando y corto la ropa y danzando a las mujeres mostro mi a las mujeres y ella es ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están? ¿dónde están? en mi imaginación es muy... imaginación en tu imaginación sí, sí hay muchas mujeres creo que son las mujeres reales no las mujeres reales no existen en mi vida mirá, mirá mirá, mirá qué linda rana ¿cómo se llama? no sé no tiene nombre pero es una rana nomás una rana nomás ¿no? préstamela amigo para que te sientas mejor después de ver tantos pitos sí, 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 sí acá está la rana acompañando y piensa en ella cuando cuando te quieran violar ¿qué rulos que tenés amigo? te cuesta ¿no? cuando te bañas no usás mucho shampoo me parece ¿o no? sí en efecto sí, sí yo de hecho tengo el pelo como vos y me lo dejara crecer me salen muchos rulos pero por eso tengo que estar siempre con el pelo corto porque yo no soporto los rulos aunque me gustan porque me gustan porque te quedan tipo Jim Morrison Jim Morrison era un crack Jim Morrison el rey lagarto el rey lagarto así es sos de chile ¿no? sí, sí se te nota sí, sí, por el acento sí creo que a mí yo creo que soy argentino por dos cosas por el acento y por la nariz creo que las dos cosas me delatan está bien y ¿qué hacías acá en esta aplicación tan extraña y perturbada? no sé, entre hace 30 segundos porque estaba aburrido no mirá, yo también yo estaba re aburrido del pedo estaba haciendo un trabajo y oh no no puedo más y te pusiste a ver a gente random sí ojalá no aparezcan pito me metí hace 30 segundos y me salieron cuatro cámaras cuatro eran como dos eran la cámara tapada y las otras dos eran weones mostrando su cuerpo y dije no, me van a mostrar el pito y la asaltaba no, es así acá es así porque estoy aburrido al pedo no sé qué hacer y me meto en salas de chat sí, si me pasa a veces la noche que no sé qué hacer y me meto acá claro, muy bien ahí estoy bueno amigo, un gusto conocerte y espero que encuentres algún pito por ahí un saludo gracias igual hay gente buena onda hay gente buena onda acá no me dile ¿quién está enfrente mío? eh, el computador el computador el computador el computador ¿qué haces en tu computador? estoy... masturbación cuando veo x videos ¿cuál es mucho? yo... ¿cuál es mucho? ¿cuál es mucho? ¿Estoy fuerte? Sí, eres un hombre fuerte Tienes un gran pedazo de caballo ¿Cuál lenguaje hablas entonces? Inglés, español Y francés ¿Cuál lenguaje es mejor? Eh... español Yo puedo hablar en español De hecho yo acá tipo En español soy blas Hablo todo O sea, español Soy francés Bonjour Monsieur ¿Cómo es tu papel? Un nombre hermoso Es el rey de Asia Ah, el rey El rey Sí, el rey Sí, el rey El rey Yo puedo ver ¿Alguien? 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 Ok, amigos ¿Alguien? 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 No, el rey ¿Alguien? No, amigos No, me amejo No, 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 only I simply, simply look and enjoy, only, I don't do anything. I don't do anything. I don't do anything.